Para el arranque de tu programa de Fernet con Coqui, muy divertido el título que le pusiste. Espero que en algún momento invites a la radio para poder tomar el Fernet con Coqui y charlar con vos. Te mando un beso muy grande y que sea más de lo que esperas. Un beso de enorme. Ay, mi amor, mi amigo Coco, uno de los directores de Artear, que incluye Canal 13, Quiero Música. Me estoy comiendo un caramelo, subo, confitado, les pido disculpas. Dígalo, dígalo. Y de Quiero, de Magazine, pero además siempre me ha dado oportunidades en la televisión o en la jaula de la moda. Han hecho un documental conmigo especial para Quiero, este canal Quiero de Música sale en toda América Latina. Le hemos ganado a Thalía con el videoclip en ese momento. Siempre me dio oportunidades, le agradezco. A ver, el uno de Canal 13, junto con Adrián Suárez, con Pablito Codevila, así que le mando un beso a Coquito. Yo siempre le digo que es el Alejandro Fernández Argentino, porque es igual. Sí, es muy parecido, ¿no? Han sido los Martín Fierro, así que habrá estado a full. Si no es hoy, mañana lo podremos sacar al aire, que nos cuente cómo estuvo esa fiesta. No sé exactamente quién lo organizó esta vez, el Martín Fierro de Cable. Si Telefeca la 13 o algún canal... Ya vamos a ir, si querés, con la info con respecto al Martín Fierro. Porque te digo, las líneas están explotando y quiere la gente que leamos sus mensajes al aire. Y en este caso, un mensaje que ingresó por la aplicación Pulso FM 95.1. Coqui, ya le podés mandar un saludo a mi sobrina Brigitte y para mi mamá desde Entre Ríos, guay. Brigitte, mi amor, y a la mamá desde Entre Ríos. Chicos, presten atención, nos han escrito ayer desde Santa Fe, bueno, Saires siempre, ahora Entre Ríos. Uy, bueno, Saires, Comán, España, Italia, Italia. Así que, ojo que este programa es de Córdoba para el mundo, así que empiecen a sumarse de todas las provincias y países aledaños. Sos una grosa, diosate, súper felicito, sos lo más, Coqui. Con ese tema me mataste. Sos una eminencia. Felicitaciones, me saco el sombrero, Coqui. Qué lindos los mensajes. Mi amor, qué lindo, cuánto cariño. Aparte que las mujeres me quieren así, a mí la verdad que me emociona en cada show. Cuando una mujer quiere a otra mujer en el sentido de que está aceptada, eso genera el éxito. Realmente. Porque hay mucha competencia en la mujer, entonces, y cuando eso se corre, se deja de lado y la ve, se ve reflejada en usted porque es una manera de reflejarse. Por ese lado íbamos hablando el otro día, Coqui. Sí, sí, me pasa en los shows, sobre todo en el interior del país, que voy con estos vestidos de cosano, los que hace mi madre, sandalias, maquillaje, porque uno quiere brindar un show y estar divina. Y las mujeres enamoradas del vestido, de la tela. Ay, que tus piernas, que tu bronceado. Y es re lindo porque no lo dicen desde un lugar de competencia, sino como de admiración. Totalmente. Y decir, qué bueno, seguí con tu éxito, así. Es como que trasciende esto de... Este cariño trasciende lo que uno tiene puesto, si sos linda, fea, flaca. Pero es lo que decíamos un poco ayer cuando hablábamos del éxito, y hoy un poco cuando hablábamos de los colores, lo que uno transmite también al resto, ¿no? No, dos energías. Claro. Vos ayer nos mandabas un videíto por privado al equipo cuando hablabas justamente de la energía, de cómo dejar fluir la energía positiva, conectarse con gente buena onda, escuchar música. Hablar de lo bueno, escuchar lo bueno. Totalmente. Es como que si uno controla sus pensamientos, lo que dice, lo que escucha, puede tener un poco más el control de su día a día. Porque no... O sea, es el día a día el trabajo que hay que hacer. ¿No es cierto, Gallega? Por supuesto. Sí. Porque, viste, uno se levanta todos los días con un humor diferente. Es un trabajo fuerte que hay que hacer con uno mismo y no agarrársela con los demás. Así que, fush, fush, fuera la mala onda. Muy bien, ¿seguimos con mensajes? Mejor, te conozco, ¿no? Te lo mudo, ¿no? Te lo mudo todo el día y tengo éxito con el taxi. Esa, yo mando una foto. Le amo. Y mira, el espejo retrovisor con la cintita roja. Ay, ahora. Apul, el taxista amigo dice... Hola, chicos, Fernet Coqueros, este es mi emoji preferido. El bracito con músculo, el corazón azul. Le amo. Ayer, querido. Esto no es coca, papi. Esto no es coca, papi. Mientras tanto, la gente se sigue comunicando. Les mando un beso a la Super Coqui. Es una grosa. De paso, quería pedir un tema, Durand, Durand, de Ordinary World. Oh, sí. Te lo sé. Te lo sé. Te lo... Bueno, él iba a ver un pedacito para el muchacho. A ver, deje, deje, deje. Oh. Feli. Yo necesito cantar encima, ¿sí? Ahí va. Ah, mi hija. Fulso. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cortame con tanta dulzura. ¿Por qué me cortó así? ¿Por qué? Qué lindo té. Ah, esa nunca me la pone. ¿Qué? ¿Qué? ¡Cant! No me miras. Ahí va. ¡Diablo! Baila esa mini balda, que risa que me dame. ¡Ah! Ahí va. ¡Canta! ¡Canta! Y no puedes esperar que te de... ¡Cocqui para el perno! Mamacita. ¡Cocqui para el perno! ¡Cocqui para el perno! ¡Mamacita! ¡Cocqui para el perno! ¡Condo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Cocqui para el perno! ¡Cállese de la mesa, Claudio! ¡Déje de peñar así! ¡Cocqui para el perno! ¡Cállese de la mesa! Me pongo loco. Las veo a todas ustedes. ¡Cocqui para el perno! ¡Cocqui para el perno! ¡Cocqui para el perno! ¡No te creas tan importante! ¡Oh! ¡Ya está! ¿Y para qué vamos a seguir hablando? ¡Poneme la voz! ¡Bailemos, chicos! ¡Ya está! Olivia está como loco. ¿Se va a bailar de acá ustedes? ¿A dónde? ¿A bailar? No, aclara, aclara. ¿A bailar no? ¡Ah! Y cara de sus picas. Tiene una cara de enamorado. Le brillan los ojitos. Le vamos a sacar a las cosas. Mira, hablando de Emoji, ¿no parece el diabolito ese que se ríe? ¡Sí! Le sale humo a este diablo. Eso parece la voz de Flavia, la de Cumbio. ¿Cumbiaron eso? Esa vocecita de pajarito. Cuando se lo escrito. Cante. No te creas tan importante. A ver. Listo, a ver te cante. Ahí no llega, no llega la pardo. Mirá como post. Mirá la jarra como se pone. No voy a poner en coro a Flavia. Claro. El tema del goga es este. Del goga. El goga de Berti. Ah. Tengo las coquitas ya. Claro. La pongo la gallega, la Cami. Atrás bailando. Tiene la tanga roja acá, miami. Ahí va. No te creas tan importante. ¿Tiene una clave? Ah, bueno. Todo el día como antes. ¡Bravo! ¡Torprendió! ¡Torprendió! ¡Mirá cómo se brota! ¡Mirá cómo se brota! ¡Mirá cómo se brota! todos los días. Acá todos me quieren serruchar el piso. ¿Qué pasa? ¿Perdón a los cigarros de Coqui? El timbre. Me quieren serruchar el piso. ¿Así? No. Con esa cámara, no. Hablando de Mirta. Mirta, teníamos algo. Mi amiga, mi amiga personal. La amiga personal de Coqui, Mirta, el límite entre incomodar y preguntar. Mirta, yo quiero decirlo, es... Es una eminencia y puedo decir lo que quiera, cuando quiera, porque con su edad, estar donde está es una genia. Mirta Legrán es la gran diva de la televisión argentina y en 2018 sus almuerzos cumplieron nada más y nada menos que 50 años en pantalla. Se calcula que por ciclo pasaron más de 40.000 invitados. Pero es un tema. Escuché el tema de Mirta, hecho cumbia. Subime la música, a ver. Almuérzalo hoy con la señora Mirta Legrán. Tomándose un café. Señora Flavia Forche. Arriba, arriba. Asiento. Escuchá que ya. Asiento. Carajo mierda. Me estás jodiendo. Qué lindo estar en la mesa de Mirta. Y ya vamos a hablar de eso, Coqui. Sí, justamente porque usted ha sido más de las 40.000 personas que pasaron por su mesa. Cenó más de 4.000 veces. Qué momento este el de cenar al frente de la cámara, ¿no? Porque ya cenar, sintiéndote observado, es incómodo. Yo he almorzado también. Has almorzado y cenado. Bien, bueno. Ha sido un récord mundial en estas cinco décadas. Instaló temas, mostró vestuario, provocó risas, ideas, mucho enojo, emocionó a muchísima gente. Pero uno de los momentos que más caracteriza a la diva es el de incomodar y preguntar. Ha sido varios, sí. Pregunta, pregunta, lo que sea, porque puede hacerlo. Pero lo protagonizó con la actriz Cecilia Roseto. El programa transcurría amablemente hasta que la anfitriona le dijo a la actriz que estaba muy politizada y amplió su idea. Y le dijo, cada vez que venís al programa me hablas de política. En lugar de hablar de lo tuyo, de tu talento. Siempre muy politizada. Muy de izquierda, demasiado. Fue muy particular ese caso, ¿eh? Sí, sí, sí. Usted era muy chiquita, estaba estudiando periodismo. Como puedo dar fe, porque fue el tema más derredombrado en ese momento con esta actriz. No, y bueno, recordemos con el diseñador Roberto Piazza. Ni hablar con Silvana Suárez, que se levantó en la mesa después. Con muchos, y ahora con mi querido amigo, mi amigo, son todos mis amigos, Mario Massachessi. Es amigo mío también, es muy amigo mío también. Marito Massachessi, que bueno, ya la pasó mal otra vez, ahora como que Mirta volvió como ahí a pinchar. Lo que pasa es que Mirta es Mirta. Y si vos te sentás en la mesa de Mirta, tenés que estar preparado para todo. A mí me pinchaba con un ex ahí. Contame, contame, no me digas. Y cositas. Y yo decía, bueno, Mirta, es Mirta, chico. Entonces vos vas ahí. Ahora, ¿quién no quiere estar ahí? Te promociono las canciones, las obras de teatro. Todos critican, pero todos mueren por sentarse. Es muy generosa. A mí me ha llevado a cantar para el Día de la Madre, no sé cuántas veces. Mar del Plata con Alberto Plaza hemos ido a cantar a la terraza, a cerrar ahí, a puro ritmo. Todos, muy agradable conmigo. La he visto en un montón de eventos, cenas, de gala. Y siempre supe que tiene un cariño especial por mí. Así que si nos está escuchando ella o la productora, le mandamos un beso enorme. Hoy hable con la producción, así que capaz que prontito estemos en la mesa. Sí, sí. Y le vamos a llevar un Fernet en vivo. Yo te conté pajarito porque la productora suya me ha contado a mí directamente algo que va a suceder en lo de Mirta. Chicos, miren si le llevo a Fernet, le preguntamos a Mirta si en vivo, le pregunto si toma Fernet. Ahí le clavo el loguito de Fernet con Coqui, pulso, y cierro cantando. En el auto, en el trabajo, en la cocina. Se muere todo. Con el perro, con el gato, buen familia. Fernet con Coqui. Con Coqui, toda la mesa, los mozos. A Mirta le encanta el cuartel. Imagínese los mozos, tirando la bandeja y cantando a Fernet con Coqui. Y así no. Pasa que bueno, la mesa está muy politizada últimamente, buscan todos los invitados relacionados a la política, pero de vez en cuando, viste, sobra una sillita y ahí, pic. Pero está distendido también cuando usted está... Perdón. Siempre ponen gente cuando usted está... No, cuando está usted Coqui, directamente buscan a alguien que le haga una par como para... Sí, es súper generosa conmigo, Mirta, siempre. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás trabajando? ¿Qué está chica? ¿Cómo canta? Así que espectacular. ¿Con qué? ¿Qué pasa en los cortes? Cuando van a la pausa. No, no, en los cortes todo muy tranquilo. ¿Ahí cuando se come? Sí, yo, no, justo cuando te vas a meter el bocado es donde te hace la pregunta la querida Mirta. No le gusta que la besuquemos, viste, así que le damos besito en la mano y así. Pero es admirable, claro, esta mujer cómo se mantiene. No, todo muy tranquilo en el corte, incluso si hay un tema interesante se sigue hablando como si estuviéramos al aire. Por lo general se vuelve al piso, a la transmisión, y ya la mesa está conversando. Bueno, estábamos hablando en el corte de tal cosa, tal otra, pero no, la verdad que es muy amena. Hay que tener esa edad, la trayectoria, y sabe, instruida tanto, porque sabe la vida de cada invitado. Todo se acuerda. Coqui, yo me acuerdo que vos tenía bla, 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 y vos decís, pero ¿cómo se acuerda esta mujer? Mirá que ha pasado gente. Sí, bueno, más de 40.000 personas, lo decíamos recién, impresionante, pero además la lucidez que tiene, la velocidad que tiene Mirta, es impresionante. Es muy criticada, y me parece que las críticas vienen justamente cuando no pueden llegar a tener ese nivel de talento. Más allá de que políticamente puedas coincidir o no, ¿eh? Y puede tener un desliz, chicos, también es una señora de cuántos años, lo tengo yo, lo tiene usted, lo tiene cualquiera, que a veces queremos tirar un veneno ahí, decir, bueno... Se aprovechan muchas veces de eso, porque estando a lo de Mirta pueden decir, bueno, me dijo tal cosa... Y muchos van a eso también. Y bueno, totalmente, hoy hay que cuidarse de todo. Sabemos que no es el caso de Marito, ¿no? A Chessy le mandamos un beso, que creo que se sintió incómodo, pero bueno, hubo un productor despedido por este tema, lo conozco, por gobencito, pero bueno, generó mucha polémica, espero que cuando yo esté no se arme quien lo va. Ah, bueno. Flavia, ¿cómo estás diciendo? Quería saber esto, 35 de las 20. Claro que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!